Me has dado tanto, que he estado pensando, ya lo tengo todo ¿Y la Juve pa' cuándo? Bueno, pues al final sí, se fue Ronaldo, se fue Ronaldo a la Juve Eso sí, se ha ido no por dinero, él lo ha dicho claro, sino porque no se sentía querido, se sentía más triste todavía Se ha ido por 100 millones de euros, 100 millones de euros, que en realidad eran 1000 millones de euros Esa cláusula anti-jeje que tenía Florentino, pero de repente, claro, pues como se sentía triste Pues le han bajado la ficha a 100 millones y así la ha fichado a Juve Pero qué mierda es esa de bajarte la cláusula un 90% porque te sientes triste, pero qué mierda es esa Voy a ir yo mañana a la tienda de Apple, va a salir el de la tienda y le voy a decir Mira, me vas a dar el iPhone X, el de 2000 euros, pero te voy a dar 100 No hombre, no, es que el iPhone X cuesta 1000 euros Ya, pero ese teléfono está triste, ese teléfono no es feliz en vuestra tienda Te voy a dar 100 y me lo voy a llevar a mi casa porque le voy a mimar y voy a hacer que se sienta bien Dámelo por 100 euros Venga hombre, venga hombre, por favor Y además que es que hay cosas que se nos ha ido la olla completamente La camiseta nueva, la que ha sacado ahora a la Juventus con el nombre de Ronaldo en la espalda La han puesto a 150 euros, 150 euros una camiseta Que en el primar las tienes por 3 Vamos, 150 euros una camiseta, voy yo a comprar la camiseta y me tienen que asegurar que esa noche ceno con Cristiano Ceno con la camiseta, pero ceno con él Y si me apuras, tocarnos un poco Hombre, por 150 euros que menos Y encima salía una cojonuda porque una de las empresas de la Juventus es la Fiat, la de los coches Y claro, muchos trabajadores han reducido plantilla, han reducido salarios, han reducido horas Porque claro, estamos en crisis, no hay dinero para todos, hay que apretarse el cinturón Y de repente se gastan en total 400 millones de euros en Ronaldo Bueno, pues han liado una cojonuda, claro, se han liado a la huelga y toda la pesca Vamos, tú imagínate que esto lo hacen en Valladolid Imagínate que lo hacen en la fasa de Valladolid Vamos, los faseros ponen a Ronaldo a trabajar en cadena por la noche Ya te lo digo yo Ya me estoy imaginando a Ronaldo poniendo tuercas del Modus Ya te lo digo yo que estaría ahí Es que si no hay dinero, no hay dinero O sea, si no tienes dinero para fichar, pues no tienes dinero para fichar O sea, tú imagínate que el Real Valladolid se gasta un montón de dinero en Manucho Y luego no tienes... Mira, me voy a callar mejor Y luego la Juventus dicen que la presentación la van a hacer a puerta cerrada A puerta cerrada, con la que has liado, con el dinero que te has gastado Vas a hacer la presentación a puerta cerrada Yo no me compro un Lamborghini para que el primer día esté en el garaje toda la noche Yo me gasto ese dineral en ese coche Y ya te digo yo que el primer día me tiro toda la mañana así Mira Ronaldo, una cosita Haz lo que quieras, cambia de equipo Haz lo que te dé la gana Sé feliz Pero una cosa te pido, por favor No me cambies la celebración de los goles Te lo pido, por favor No me cambies la celebración Porque me quitas un chiste cojonudo en mis monólogos Por favor, te pido eso No lo hagas, por favor Te hace Si 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 Dauda Oye, no lo hagas, no lo hagas Si Si No lo hagas, 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 no